Como hacía lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y no me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my branding Y me digan todo lo que estás pensando Pero imagina lo que ya estás maquinando ¿Qué no dirías? ¿Qué te podía ver el amor por telepatía?